Y de nuevo contigo, los niños bonitos, distinguido Cada vez que te veo me hace daño Aunque fija que ya eres pasado Aunque fija que ya no tiene caso Cada vez que te encuentro en algún lado Hago como que no me importas tanto Pero muero por estar en tus brazos Si ahora estuvieras escuchando Si supieras que nunca te he olvidado Vuelve a mí, vuelve a mí Te quiero como nadie, como siempre Tan incondicionalmente Como nadie va a quererte Te quiero como a nadie, como siempre Tan incondicionalmente Como nadie va a quererte Como nadie, como nadie, como nadie Te confieso que soy quien haya amado Quien se queda callado largo rato No sé cómo decirte que te extraño Si ahora estuvieras escuchando Si supieras que nunca te he olvidado Vuelve a mí, vuelve a mí Te quiero como a nadie, como siempre Te quiero como a nadie, como siempre Tan incondicionalmente Tan incondicionalmente Como nadie va a quererte Como nadie, como nadie, como nadie, como nadie Te quiero como